de este primer ciclo de música clásica 2021 que está en el marco de estas propuestas que lleva adelante la Secretaría de Cultura y la tenemos precisamente a la representante de la misma, a la Secretaría de Cultura de la provincia, Silvia Rapizarda. Silvia, buen día, ¿cómo estás? Hola Alberto, buenos días, buenos días a todo el equipo de producción, un gusto estar en tu audiencia. Bueno, para mí también Silvia, te pregunto por este ciclo, por esto que comienza ahora, que está bueno y después si querés hablamos de otras cosas, pero digo en principio esto, ¿sí? Sí, mira, esto se enmarca en un conjunto de programas que estamos sacando desde el gobierno de la provincia para apoyar a las producciones artísticas y al mundo de la cultura en estos tiempos de pandemia que comenzó con el concurso Mujeres Puntanas, que convocamos a disciplinas del arte audiovisual luego seguimos con el concurso, la convocatoria Martina Chapanay, que fue un programa que lo trabajamos junto con Mendoza y San Juan y en esto convocamos a todos los ritmos urbanos de la provincia a participar en este momento hemos abierto una convocatoria, como vos bien dijiste, de música clásica pero lo importante de esto es que todos van a recibir un apoyo económico con un incentivo de 20.000 pesos quienes participen de modo individual y 40.000 cuando lo hagan de modo grupal y es la manera que tenemos de apoyarlos en un contexto muy difícil donde si bien todas las actividades culturales están vigentes pero bueno, hay que hacerlo muchas veces con un aforo reducido lo cual implica en cuanto a nivel de rentabilidad de ganancias una presión menor Perdón, Silvia, es decir, todos, me decís, ¿te referís a los ganadores o a todos? No, todos los que participen Ah, todos los que participen Los que participen resulten ganadores Ah, ok, perfecto Sí, 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 está bien Donde hay un jurado que va a estar integrado por representantes reconocidos de cada una de las disciplinas y quienes resulten ser ganadores van a recibir un incentivo de 20.000 pesos si participaron de modo individual y 40.000 pesos si participaron de modo grupal Tenemos ahora, a partir de mañana, se lanza la convocatoria denominada Estándarte Chacabuco donde se les propone hacer una puesta en escena o una producción artística a partir de esta temática va a estar convocada la literatura, la música, el teatro, la danza y las artes visuales en el sentido de la obra digital, como serían cortos de animación, las fotografías la obra dimensional, como la pintura, el dibujo, la tridimensional, como la escultura, las instalaciones y después, el 10 de mayo, se va a abrir una convocatoria denominada Músicos en Escena donde se prevé premiar a 150 propuestas, de las cuales 100 van a ser grupales y 50 individuales que son recitales. Después se presentarán en modo, ya sea, con público o se harán vía streaming según lo permita la situación sanitaria. La situación pandémica que indudablemente ha hecho, digo, yo creo que para la cultura sobre todo para la parte creativa de la cultura, la pandemia que nos ha permitido o que nos ha obligado o nos ha permitido o no, nos ha obligado a hacer insight, a vincularnos de otra manera, me parece que tiene que haber sido un espacio de creatividad enorme, ¿sí? Es así, es así como vos bien decís, primero que impactó fuertemente, yo siempre digo que en marzo del 2020 cuando esto sucedió, uno quedó medio así en stand-by, shockeado a ver que todo lo que uno tenía planeado parecía que no iba a poder suceder y después surge esto de la creatividad, la innovación, el uso de los medios tecnológicos que existían pero quizás no se usaban tanto y la creatividad permitió seguir existiendo y seguir produciendo hechos culturales a través de los medios digitales. La Feria del Libro, Comercial Digital del Libro, fue una muestra. Pero bueno, nada es como la presencialidad y nada es, lo primero, lo rico que tiene el intercambio con el otro y después la vivencia, el mundo de la cultura vive del encuentro con el otro. Claro. Entonces, este tipo de convocatorias que estamos realizando es justamente para apoyarlos y para que puedan continuar porque justamente la cultura fue una de las áreas más golpeadas en la pandemia, lo sigue siendo. Quizás, digo, uno que tiene la oportunidad de hablar con artistas, con productores, con todos aquellos que de alguna manera son hacedores de cultura, bueno, te señala, el otro día hablaba con Rottenberg, que bueno, él estuvo en Mar del Plata en la temporada, en la provincia de Buenos Aires el aforo era del 30%, en la provincia, por ejemplo, en Carlos Páez era del 50% y eso, bueno, indudablemente tuvo un rol decisivo para que muchos no apostaran a la propuesta de verano y para que otros, bueno, también empezaran y después se fueran de alguna manera desinflando a medida que fue pasando la misma porque era muy difícil poder sostenerlo, por lo tanto, digo, a mí me parece, Silvia, y esto es lo que yo quería hablar con vos, es que la cultura es un sello distintivo de San Luis, ¿sí? Es decir, San Luis ha pasado por todos los aspectos que hacen al acervo cultural. Y creo que, bueno, esto que vos estás haciendo, digo, no quiero dorarte la píldora, pero es así, sos una enorme secretaria de Cultura, ha habido otros, pero vos sos una enorme secretaria de Cultura porque sos una mujer creativa, sos una persona que además tiene una dinámica impresionante y eso ayuda. Bueno, digo, esto tiene que ver con toda la tradición que nosotros traemos, pero también con el hecho de mantener vigente ese sello distintivo de la provincia con todo este tipo de cuestiones. Digo, estoy... ¿Sí? ¿Está bien o no? Sí, yo soy una gestora cultural, atrás mío hay un enorme equipo a quien agradezco, de creativos, de gente del mundo de la cultura, y tenemos un gobernador que es un hombre de la cultura. Así que el tiempo está permanentemente, entonces eso nos da a nosotros un valor agregado, siempre lo digo, distinto, una mirada diferente, una comprensión de lo que sucede distinto, y los logros quizás no son individuales, los logros son grupales. No, 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 estoy de acuerdo. Un gran equipo, un gobernador, y bueno, por lo menos, mirá, yo siempre digo que gobierno de la provincia tenemos siempre la mejor intención y estamos pensando permanentemente cómo apoyar al mundo de la cultura. Y si equivocamos algún camino, siempre estamos dispuestos a rectificarle, pero siempre estamos pensando en el apoyo. Con eso que hablabas vos de la producción teatral, es muy cierto lo que decir nosotros con los productores de San Luis y los que traen obras a San Luis, pactamos que acordamos, mejor dicho, que todo el uso de las salas y la técnica durante tiempo de pandemia iba a ser bonificado. Vos sabés que cuando se hace una producción hay que adquirir las salas. En este caso nosotros, en tiempo de pandemia, las hemos bonificado para que, bueno, apoyar también a quienes producen. Porque dentro del mundo de la cultura están los técnicos, los iluminadores, los productores, que también forman parte, y de hecho están sucediendo. Este sábado estuvo aquí en San Luis, en la sala Berta Vidal de Bacini, estuvo una obra de teatro importante, bueno, que trajo un productor. Y bueno, por estos beneficios, que creo que también son otras formas de poder ayudar a que los hechos culturales sigan sucediendo y se sienta un poquito menos el impacto. Aunque el impacto, bueno, en el mundo cultural lo siente. No tengo ninguna duda. Agrego a lo que vos dijiste, o suscribo lo que vos dijiste respecto a que indudablemente la provincia tiene un perfil de estas características porque el gobernador es una persona de la cultura. Te saco un segundo de tu rol de secretaria y te pongo dentro de tu perfil político que es hiperdesarrollado y que siempre te ha destacado en este sentido. Haceme alguna reflexión respecto al discurso de Alberto del Primero. Mira, yo puedo hacer dos puntos de vista. Como ciudadana, creo que hemos escuchado a un gobernador que conoce la realidad, que sabe lo que la ciudadanía, o sea, nosotros como ciudadanos estamos viviendo. Creo que ha sido, a veces uno plantea que los gobernantes o los políticos viven en cuatro paredes. No es el caso de nuestro gobernador. A través de sus palabras hemos tenido la lectura perfecta y la ha demostrado ser un conoceor de todo lo que nos sucede. Y cada una de sus políticas han sido, y cada una de las medidas que ha tomado han ido en consonancia con lo que estamos viviendo. Entonces creo que eso, como ciudadana y con otros pares míos, digamos, que no están en el mundo de la política y que quizás no, incluso no comulgan en mismas ideologías, hemos sentido lo mismo. Eso es muy importante para el pueblo, para la ciudadanía. Tener un gobernador que sabe lo que sentimos, que conoce nuestra realidad, porque eso nos impida confianza. Porque un gobernador que conoce la realidad, uno confía como ciudadano que va a tomar las medidas adecuadas y que por lo menos, bueno, que es lo que ha hecho, las medidas que son de reactivación de la economía. Por un lado eso, como militante, como justicialista muy orgullosa, yo siempre digo, me siento muy orgullosa del proyecto al cual pertenezco y del gobernador, porque realmente la justicia social en él no es un simple eslogan. Cada hecho y cada medida que toma hace que esto se cumpla. Entonces, como militante, más que orgullosa y orgullosa de pertenecer y ser parte de este equipo que me honra él al ser parte de su gabinete. Bien. Silvia, te mando un abrazo re grande y bueno, te deseo, como siempre, éxito en este tipo de cosas y en todo lo que venís haciendo. Así que te mando un abrazo. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Un abrazo a todo el equipo. Gracias. Que tengan buen lunes.